Estamos aquí con Raúl Pontón de Tintorería Mexicana. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bien, Chido. Estamos aquí en un lugar en donde él pintó las paredes con azul maya, una cabaña muy bonita, al lado de la naturaleza. Entonces, cuéntanos un poco sobre ti, Raúl, de tu caminar, a qué te dedicas, qué te inspira, qué te apasiona. Chido, eso es mucho, eso es mucho porque es toda una larga historia de vida y para que vayan calculándole, yo tengo 76 años cumplidos, soy un clásico del siglo pasado, nací el 1 de julio de 1945, para que les saquen cuentas. Entonces, obviamente, en mi vida ha habido muchas etapas y les voy a platicar nada más, en forma muy sintética quizá, mi etapa de maestro tintorelo, que así le llamo mi actividad actual, que sería equivalente a lo que le llamaban antes de la llegada de los españoles en las diferentes culturas, sobre todo del ortiplano mexicano o de la náhuatl. Un tlacuilo, una persona que se dedicaba al conocimiento, a la investigación de la flora y fauna, tintoria de su entorno y después la preparación de los colorantes y después, como pintor, sería un artista plástico. Específicamente yo dedicado a la investigación de lo que eran tintes naturales y ahora en los últimos cinco o seis años, dedicado a la investigación de lo que serían colorantes, colorantes, colorantes de origen natural. Entonces, eso es lo que sería un maestro pintorero. Hace más o menos 35 años, en la última etapa de mi vida, después de los 50, decidí un día meterme al área del arte popular, llamada artesanía, en el latiplano particularmente, y en este lugar, que se llama San José de Guedó, del municipio de Soyañiquil, Panejuárez, en el norte del Estado de México. En la casa de mi abuela, que ahora habito, creé e inventé o formé un taller de tintorería, le llamé el primer taller de tintorería del latiplano mexicano, y así fue. Entonces, en esa especie de cocineta, me di a juntar lo que yo conocía como los mejores colorantes de México, que le llamo ahora, materias primas, sobre todo del altiplano, que daban los colores básicos. Y de ahí, un día decidí especializarme como maestro o tintorero, agarrando cada uno de esos colorantes, aunque tuviera yo que viajar por todo México, para investigarlos y verificar si lo que decían muchos libros, que para mí eran de origen europeo o norteamericano, servían como materias primas colorantes, sobre todo para vidas textiles. Y entre ellos estaba el pericón, el taguetes, estaba obviamente la grana cochinilla, el añelo índigo y el caracol púrpura. Y había otros poco conocidos, como el palo de Brasil, el palo de Campeche, el palo de Mora, y luego una serie de materiales que tienen que ver con lo que se llama el tanino, el ácido tánico, que es un elemento componente básico, sobre todo de las cortezas de muchos árboles, y que está contenido también en lo que se llaman agallas, incluso en algunos frutos y en vegetales. Entonces, toda esa gama de materiales, me guía la tarea de investigar cada uno de ellos, y de repente en ese proceso, cuando ya estaba relativamente avanzado y tenía ellos ciertos conocimientos sólidos sobre ese tema, después de haber leído también mucha literatura extranjera y mexicana sobre el tema, empecé a vincularme con el Fondo Nacional de Documentos de las Artesanías Fonart, por fines de los ochentas, y también empecé a producir una serie de textiles teñidos con tintes naturales, y empecé a vender, y así me vinculé con Fonart, y alguna vez la directora, en ese tiempo, me pidió que si podía yo capacitar a algunas artesanas de pueblos ancestrales, que le llaman indígenas, palabra que no me gusta, por cierto. Pero, porque en México tenemos muchas culturas, no solamente la Azteca o Nahuatl, hay muchas pues. Y entonces accedí, entonces empecé a viajar a lugares muy lejanos, a montañas donde viven las Nahuas, las Tenec, y las Mayas, y las Totonacas, y etcétera, todas esas culturas, las Inacantecas, y en ese momento empecé a hacer una especie de truque o intercambio de conocimientos, y me di cuenta que ellas, sobre todo las mujeres, había tintoreras, y esas tintoreras conservaban ciertos conocimientos muy aislados y fracturados sobre el conocimiento de plantas tintorias de su entorno, porque México es muy mega diverso y hay plantas en diferentes sitios del país. Entonces empezamos a hacer un intercambio y aprendí el uso de plantas y cómo fijaban, que se le llama bordentar también en lenguaje europeo, y yo le llamo fijar. Y aprendí cómo metían algunos elementos naturales para retener el color, sobre todo en algodón, ellas trabajan mucho en algodón, y algunos casos muy particulares como los altos de Chiapas y la Sierra Norte de Veracruz, o Zumbólica, tienen una lana muy interesante. Entonces, así empecé a viajar por el país, y empecé a conocer todo ese bagaje, y entonces regresaba yo a mi taller, y ahí hacía experimentos, y verificaba yo esta cosa que iba yo aprendiendo y entendiendo. Y así me fui especializando como maestro tintorero, y obviamente empecé a hacer un registro gráfico, escribiendo y fotográfico, con camaritas todavía con negativo a color, hasta con blanco y negro, de esas experiencias. Y ya para los noventas, y entrando a los noventas y tantos, ya tenía un enorme cúmulo de conocimientos e información, y fui, fui después de una aventura muy particular que me enseñó el conocimiento pleno del añilo índigo, el añil americano, que viene de la planta indigófera subluticosa, de donde salía el famoso azul este, o azul maya, y el cargón púrpura, y otros corrantes, pero particularmente esos dos, y la grana cochinilla también. Con esa información, después básicamente de los noventas, noventa y cuatro, noventa y cinco, este, empecé a escribir sistemáticamente toda la información que yo había recopilado, y empecé a escribir algo que desde el principio le llamé tintorería mexicana, por dos razones, porque tenía que ver con tintes, tenía que ver con teñir, fibras textiles, y también tenía que ver con México, con nuestra experiencia propia y nuestras materias primas. Entonces, justamente era tintorería mexicana, y esa palabrita se fue convirtiendo poco a poco, no solamente en una tecnología, sino en un concepto, porque tiene que ver con una forma de ser de nuestra gente, que conserve ese conocimiento, y después con una forma de ser mía, porque me especialicé y me convertí en un maestro tintorero, y solamente me dediqué a eso. Después de que se concretó tintorería mexicana, alguna vez a fines de los ochentas y a través de FONAR, enviamos ese manuscrito que era en ese tiempo al premio Tenerife, que se da en las Islas Canarias, y fue premiado en el 98, y eso le dio cierta categoría, digamos, en el ámbito internacional al conocimiento que yo había adquirido de México, y después continuó todos los, digamos, los primeros años del siglo XXI, y el gobierno del Estado de México decidió editar tintorería mexicana, que es ahora, en 2021, una obra clásica sobre tintes, y además está cortado, que por otro lado estamos en este momento en proceso de revisión de una nueva, lo hemos ampliado, le hemos metido nuevas fotografías digitales, y le hemos quitado, y le hemos puesto conocimiento que en ese tiempo no estaba muy bien sistematizado, digamos, va a ser un libro nuevo. Entonces, una vez hecho eso, después de dar muchísimas capacitaciones en muchísimos lugares de América, de México, empecé a viajar por Cuba en varios viajes, en Panamá había varios viajes, Nicaragua, Honduras, Chile, y en mi casa taller de reguero he recibido gente de toda América Latina, hemos recibido gente de Oriente, de África, y de Europa, y de Estados Unidos a capacitar también. Hemos tenido artesanos peruanos también, especialistas en la cochinilla, han venido a mi taller. Entonces, después de eso, me dediqué a investigar específicamente el colorante azul que procede del añil, que se conoce como azul maya. Entonces, estos últimos años, digamos los últimos diez, ha dado lugar a una nueva obra que se llama el azul de el antiguo azul maya, y versa exclusivamente, exclusivamente sobre el índigo, aplicado ya como colorante. De ahí es donde viene este tonito, que no solamente es este tono, sino es un colorante desde azul muy profundo hasta este azulito. Pero lo quise hacer así para simular lo que se conoce como azul maya o azul arqueológico. Ok. Y regresando un poco al inicio, este, bueno, entonces lo que yo entiendo es que fue por curiosidad propia que te metiste en este camino de tintes naturales, porque tengo entendido que tú estudiaste ingeniería, ¿no? Sí, obviamente no quiero hablar de los 72 años, porque es muy largo. Sí, claro, solo un resumen, ¿no? Una formación, este, politécnica. Yo estudié en el poli una carrera, este, de ingeniería industrial, que por cierto, quedó inconclusa. Por razones técnicas de que la escuela cambió de lugar y yo ya no pude irme a eso, este, me faltó un año de ingeniería industrial. Y después, ahí retomé una carrera que tiene que ver con comunicaciones en la Wilfridio Masí del Politécnico. Y tuve una larga carrera de industria, trabajé para muchas empresas, hasta los ochentas. Y yo una vez que terminé eso, un día decidí no trabajar más como obrero. Y por eso es que me metí al área de las artesanías. Y me gustó tanto, y me sentía yo tan ajusto con ese tema, este, que por eso decidí abrevar en el conocimiento amplio del arte popular de México, este, en todas sus ramas, porque incluso en mis viajes y después en mi relación con FONAR, incluso fui asesor de FONAR y, este, y fui miembro de jurado en muchos premios nacionales de arte popular, no solamente en FONAR, sino en otras instituciones. Entonces, realmente esto que yo tengo ahora y soy, es, es básicamente autodidacta, con una base sólida tecnológica, desde luego, donde dentro de las muchas materias que tomé, la que más me gustaba era química, justamente. Y este trabajo, pues está íntimamente ligado con la química orgánica, la química natural. La tintorería es un proceso químico, al fin de cuentas. Y por eso, cuando yo hablo de, de que no, ahora que ya, en estos últimos años se ha convertido en moda, el ecoprint, por ejemplo, que nos llegó de fuera y que no es otra cosa más que estampado natural, que dentro de mi libro y ya desde principios de los noventas, yo le llamé teñido de algodón en frío, justamente con los taninos. Entonces, cuando yo hablo de, de, de que critico algunas cosas, por ejemplo, en el proceso de teñido, en ecoprint, que teñen con cáscara de suboya, o con cúrcuma, o con cualquier florecita, pétalo, o con lo que se les puede ocurrir, lo critico sabiendo efectivamente que químicamente eso no es viable, que esos colorantes por su base química son básicamente inestables a la acción de la luz solar y a cualquier tipo de lavado, hasta el roce corporal. Entonces, al final de cuentas, esos colores, tonos que proceden de esos materiales pues se van a ir. Entonces, pues obviamente que a donde yo he llegado es un largo proceso de prueba-error y además sustentado técnicamente, químicamente. Bueno, te quería preguntar también, yo relaciono mucho la alquimia con los tintes naturales y te quería preguntar, en tu caso, qué significa la alquimia y si la relacionas de alguna forma con el trabajo que haces. Conscientemente no, pero está ahí. Y realmente la palabra alquimia tiene que ver con una vieja práctica de la Edad Media, cuando la humanidad estaba saliendo del oscurantismo en Europa, fundamentalmente, y de los países latinos de donde procedemos por la invasión española. Pero la alquimia no es otra cosa más que el descubrimiento de gente que empezó a relacionar los elementos químicos, o sea, los componentes básicos de todos los elementos y empezó a aplicarlos en todos los conceptos de su vida. Tenía que ver con bebidas y alimentos y tenía que ver con los colorantes, desde luego, de la creación de los pigmentos para las artes plásticas y para el teñido de fibras, para criar los gobelinos. Los gobelinos, bueno, pues eran talleres donde se manufacturaban tapices que era para cubrir grandes paredes, para quitarle el frío a los enormes castillos de piedra, oscuros y fríos, y que además, pues se representaban ahí escenas caballerescas, eran unos cuadros textiles. Y de allí creo que viene la alquimia. Y sí, a ellos les provocaba una enorme sorpresa, digamos, a los que practicaban eso, y estaba incluso relacionado con la brujería, porque lograban cosas que no eran razonables desde el punto de vista religioso. Rompían todas las reglas de la naturaleza, aunque siempre han estado allí los procesos, los elementos y los procesos químicos. Incluso muchos de ellos fueron condenados hasta la hoguera por hacer cosas raras, alquímicas, no, eran cosas de brujería. Y al paso del tiempo, pues la gente fue formándose, se fueron creando las universidades, se fueron haciendo experimentos cada vez más abiertos, hasta que la gente se fue dando cuenta del conocimiento de los diferentes elementos que componen la tierra, de los cuales forma parte de nuestra vida, y de los elementos que comemos, vestimos, los jabones con que nos lavamos, los perfumes con que nos quitamos nuestros olores, ¿no? Y todas esas cosas no es otra cosa más que la sorpresa que los gentes que nos dedicamos a esto nos llevamos cuando, aún sabiendo todas esas reacciones que ahora son muy conocidas, de repente nos damos cuenta que a un elemento natural le metemos algún nasal o un ácido y se logran cambios de tono y de color. Eso es alquimia pura. Esos son los cambios sorprendentes de los elementos químicos contenidos en las frutas, en las cortezas, en los follajes. Están contenidos ahí los elementos químicos y que son impactados dependiendo si son elementos ácidos o elementos alcalinos. Ahora ya se conoce todo eso y es tan vulgar que hasta los niños se dan cuenta de eso. Pero hubo un momento en que la alquimia era magia, estaba relacionado con la magia y con prácticas hasta demoníacas que eran castigados por la sociedad. Afortunadamente se ha abierto al conocimiento y ahora toda la gente dispone de una amplia información para saber cuáles son los componentes de cada uno de esos materiales. Por eso me sorprende mucho que algunas gentes practiquen tintorería, que se ha convertido ya en una moda, cada vez una moda y se practica por todos lados. No se hayan asomado a la química orgánica, ahí está la respuesta de todo eso. Incluso ayer con una amiga argentina estuve explicándole cuál es el asunto del tanino y buscando los nombres locales del pirul o el árbol del pirul en Argentina que nosotros aquí lo conocemos como pirul o pirul y en Perú le conocen como moye y que ese es su nombre botánico, es chinos moye y ese lenguaje ya nos ha permitido comunicarnos entre Argentina y yo y le estaba explicando cuáles eran las características del tanino para que ella pudiera manejarlo en sus materiales y me estaba mostrando unos textiles donde los había tenido con cebolla y con otras hojas de allá y se quejaba de que eran muy pobres y entonces ya tuve que otra vez que darle una clase y explicarle el porqué del asunto. Pero eso básicamente es la alquimia, la sorpresa que nos llevamos los que nos dedicamos a esto a encontrar que las cosas cuando las teñimos, cuando las bebemos o no las comimos es ácido o es picoso o es dulce. Eso es alquimia pura. Bueno, también te quería preguntar cuál es tu relación con los tintes naturales. ¿Sientes que de alguna manera es una actividad que te ayuda a sanar o a fluir mejor en tu vida diaria? ¿Cuál sería tu relación o cómo lo ves tú? Mira, en el caso mío de ser maestro tintorero, Tlacuilo, me remonto a antes de la llegada de los españoles donde nuestra gente estaba íntimamente relacionada con su entorno ecológico. Conocían absolutamente todo lo que los rodeaba. Cuando digo absolutamente todo me refiero a flora y fauna. En mi caso particular yo me quería en el campo. Yo nací en un pueblecito de Jilotepec y mi papá era maestro rural. Mi abuelo había sido maestro rural. Y yo me crié con hijos de campesinos. Mi papá vivía en los ranchos donde era maestro. Entonces desde muy niño tuve un contacto muy estrecho con flora y fauna de esta zona en particular. Entonces tengo un amplio conocimiento de la flora y fauna de mi entorno. A grado tal que conozco las plantas en su mayoría, cuáles son lo que contienen, para qué sirven, incluso desde el punto de vista medicinal, por mí mismo y por mi abuela que era una campesina y mi mamá también. Y luego investigaciones que he hecho sobre la flora de este lugar. Entonces mi relación con las plantas es muy íntima. De tal manera que tengo un terreno donde estamos actualmente, que está al borde de una reserva ecológica que es esta, donde yo la camino muy frecuentemente. Incluso últimamente estaba haciendo videos con cámaras. Tengo tres cámaras que tienen sensor de movimiento y tienen infrarrojo. Y yo lo coloco en algún lugar en la noche y entonces veo cómo actúan los animales de la zona. Estos mismos que ahorita van a ver aquí que tengo. Tengo un íntimo conocimiento de la fauna también. Y yo obviamente no solamente les hago fotografía, los atrapo vivos, porque se van a comer mis gallinas además. Y luego los libero en esta reserva. Y por ejemplo aquí afuera, aquí a mi mano, está una planta. Esta. Esta planta por ejemplo es una prima hermana del Sempual Xochitl, del Sempazúchil. Este es un Sempazúchil silvestre. Si ustedes la machacan, como podrán ver, la florecita es muy similar. Y si ustedes la huelen, huele a Sempazúchil. Es un Sempazúchil silvestre que muy poca gente conoce. Incluso es una planta tintoria. Y tiene cierto grado de fijación en las fibras. No la uso porque hay otras mejores que esta. Pero incluso una vez vinieron unos peruanos a capacitarse aquí, los traje aquí, era principio de primavera. Y cuando vieron esta planta, la tocaron, la olieron y me dijeron, esta planta es comestible. Allá no la comemos en ensalada. Y entonces tranquilamente yo puedo caminar por el campo y agarrar una planta y saber exactamente para qué sirve. Esta le llaman, las mazaguas, le llaman cinco llagas. Porque son cinco pétalos y tiene cinco manchas rojas. Y tiene un olor absolutamente agradable. Es muy fuerte su sabor porque es del Sempazúchil. Pero tú te puedes comer la flor y no pasa nada. Entonces, cuando estamos hablando de dedicarnos a algo, yo siempre he dicho, si tú vas a ser pintorrero, lo primero que tienes que saber es saber algo de botánica. Conocer las plantas. Saber cuál es la diferencia entre el palo de Campeche, el palo de Brasil y el palo de Mora, que son los tres principales maderas colorantes de México. El palo de Campeche y el palo de Brasil son primos hermanos botánicos, por ejemplo. Tienes que aprender a identificarlos. Entonces, la relación que tengo con las plantas es de ese tamaño tan íntimo. Este terreno que tengo aquí está sembrado, por ejemplo, de pinos piñoneros. Y conozco cada una de las plantas que hay aquí. Y ahí, yo puedo decir que entre plantas pequeñas y otras que yo he introducido, aquí hay una diversidad de cien plantas. Y muchas no les conozco nombre más que nombre local. Y algunas tienen un nombre botánico. Pero tengo un amplio conocimiento de la flora y fauna de mi entorno. Estoy perfectamente bien relacionado con ellas. Soy parte de... Ahora cuéntanos, Raúl, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora? ¿Qué planes tienes a futuro? También eso es largo, ¿eh? Porque yo tengo una vida muy, muy intensa. Porque no solamente soy maestro pintorero, pero nos vamos a enfocar a eso. Porque si no, los aburriría y los canso. En lo que respecta a la tintorería, mi vida es una constante. Yo no me paro. Puedo tomar... Puedo ir muy lento, pero siempre estoy pensando algo que tiene que ver con la tintorería y últimamente con las artes plásticas, el uso de colorantes naturales. Siempre estoy experimentando o haciendo algo. Entonces, en estos últimos tiempos he estado pintando el azul. Sistematizando las materias primas. He estado agarrando tierras del entorno. Tengo un molino de bolas donde muelo mis tierras y estoy constantemente experimentando con eso. Estoy aplicando los colorantes en muy diferentes materiales. No solamente textiles, sino en diferentes soportes que yo le llamo en algodón, en madera, en cerámica, en estucos, en un montón de materiales. Ese es en lo que estoy enfocado ahorita. Ya una vez que terminé el libro de pintura. Estoy preparando algunos materiales para participar en un congreso. Me pidieron también participar en un congreso de química. Es un congreso internacional. Voy a hacer una intervención desde el punto de vista químico, justamente de los tintes y colorantes naturales. Voy a participar en un concurso internacional con mis piezas que más adelante les vamos a mostrar. Estoy constantemente escribiendo en red sobre temas que tienen que ver con esto. Acabamos de terminar la revisión de Tintorería Mexicana para reeditarlo. Hace 15 días lo entregamos a un diseñador gráfico para que le dé estructura. Y yo creo que antes de fin de año lo vamos a tener nuevo, ese libro. Y fuera de ahí, tengo otras cosas que no están directamente relacionadas con la tintorería, pero sí con los materiales que se usan para eso. Estando en el altiplano, la planta del añil cuesta mucho trabajo adaptarla, porque la indigófera azufruticosa de donde viene el azul nuestro, el índigo americano, que curiosamente no se trabaja en México. La estoy cultivando constantemente, la estoy sembrando y la estoy tratando de adaptar a 2,600 metros, que es donde estamos. Y ya tengo dos plantas de muy buen tamaño que vienen del año pasado y tengo como media docena de plantitas que estoy esperando a ver si pasan esta temporada de frío. Entonces, mi intención es adaptar plantas de índigo al altiplano y aquí mismo hacer la extracción del colorante para utilizarlo como colorante, porque ese es el colorante que se utilizaba antes de la llegada de los españoles. Y el índigo que actualmente se está utilizando es el que se produce en el Tepe, Oaxaca, que se extrae de una planta que introdujeron los españoles quizá hace al menos 300 o 400 años, que es la indigófera añil o indigófera tintoria. Y nuestra planta, esa que les voy a mostrar después, es la planta que yo le llamo añil silvestre o añil americano. En eso básicamente estoy enfocado y ahí van mis proyectos inmediatos. Podría preguntar ¿qué mensaje o qué consejo le darías a artistas o a diseñadores o a personas interesadas en el mundo de los tintes naturales y que tal vez apenas están por empezar? Hace al menos 10 años o quizá menos, los tintes naturales empezaron a enseñar en colegios, universidades y otros lugares. Yo fui docente de la Escuela de Artesanías y puedo decir casi que yo fui el primero que empecé a trabajar tintes naturales en la Escuela de Artesanías de Limba porque en la Escuela de Diseño llegaron maestros del Taller Nacional del Tapiz que empezaron a meter tintes pero con químicos. Y ya después cada vez se ha popularizado más los tintes naturales también porque ya hay muy obviamente el internet ha ayudado mucho ya estamos totalmente interconectados todos los continentes y ahora es muy fácil acceder al conocimiento hay muchos tutoriales y mucha gente que estudió conmigo o algunos otros maestros porque también hay otra gente que ya sabía o investigado por otro lado y se ha vulgarizado y popularizado los tintes naturales ahora yo puedo decir que en todos lados se hace desde luego que Oaxaca por ejemplo tiene experiencia prehispánica y conocían el trabajo del añil y de la grana cochinilla y del caracol púrpura desde de forma ancestral pero en otros estados y en otras urbes se ha llegado al conocimiento de los tintes por libros por internet o por mí porque puedo decir que he formado puedo decir que cientos de alumnos cientos no solamente en lugares de culturas ancestrales sino en en universidades en colegios en museos en escuelas y en muchos otros lados he dado capacitaciones y cursos y lo único que yo les aconsejaría es que realmente se involucraran con el conocimiento de la flora y de la fauna o sea que no solamente agarren el palo de Campeche o el o el la grana cochinilla seca la muelen y tiñan sino que conozcan las plantas íntimamente para que se relacionen verdaderamente con la pintorería que sean tintoreros y no solamente enseñadores de tintes no solamente es una técnica es un concepto como lo dije al principio y la otra es que tenemos que partir desde la ética hay muchas quejas en la red de cosas que se venden que se despintan o se destiñen eso es muy popular ya también y entonces eso se debe a que no hay un soporte como tintorero no conocen bien la técnica no conocen bien los materiales no realizan bien el trabajo y se vende y eso al final lo único que hace es desacreditar no solamente a la persona que lo hace sino digamos que al gremio porque ya hay gente y páginas que se dedican a divulgar lo que es los tintes o productos elaborados con tintes naturales yo les aconsejaría esas dos cosas tener un conocimiento íntimo completo de los materiales hacer procesos adecuados y luego ser ético a la hora de vender o de enseñar Raúl ahora quiero saber si nos puedes hablar un poco más sobre tus trabajos tus teñidos tus libros si nos puedes enseñar algunos bueno la tintorería es donde gira básicamente el 80% de mi trabajo que tiene que ver con el teñido de fibras textiles cuando doy cursos o me sobra colorante y me pongo yo a trabajar para elaborar algunas prendas con mi compañera aquí en la casa es básicamente sobre lana alguna vez sobre cera y sobre fibra de algodón fundamentalmente sobre esas fibras textiles naturales trabajamos y como podrán ver el libro de tintorería mexicana es la base para el teñido de fibras textiles y el otro el azul de guedo como mencioné antes está dirigido básicamente a artes plásticas y dentro de lo que se teñe aquí hay por ejemplo varios ejemplos este es un tapete de lana gruesa esta lana no es muy común me la trajeron hace poquito y me pidieron que si se los podía teñir que son mi familia y por eso lo hago porque no trabajo para nadie y más que para enseñar y este es otro otro tapete de la misma textura este y este está teñido con tanino y un poco de palo de mura ese amarillo oxidado esta lana es digamos una lana artesanal muy vieja este estos tapetes deben de tener como 30 40 años aquí está uno en blanco para que se den idea del tipo de lana con que se teñó entonces teñir esta lana es bastante difícil por el peso el volumen la cantidad de de colorante que adquiere y requiere mucho trabajo pero los resultados son muy hermosos si nos puedes enseñar tus lanas del lado del lado izquierdo que tiene varios tonos estas lanas son lo que se teñe cuando sobran colorantes de los cursos y como podrán ver aquí hay una gama muy interesante donde están los básicos el amarillo pericón aquí hay rojo de grana hay palo de brasil hay mezclas como este naranja que es amarillo con rojo hay desde luego muchos tonos de añil de índigo y hay palo de campeche que es este morado este espacio lo tengo desde hace 30 años era un cuartito de mi abuela que llegaba hasta por aquí y después lo ampliamos y es donde básicamente se hace el trabajo de teñido y de artes plásticas aquí tenemos unas unas ollas que son de adeberas son las ollas de las abuelas donde se hacía teñido orgánico una olla es de mi abuela y otra la heredé de una de una abuelita allá abajo está la pintura aquí hay pintura este es añil que ya está convertido en añil podrido y es donde se saca el colorante que ahora se conoce como azul maya de repente lo embarro aquí para que se vea que si es posible estas ollas en mi libro de añil de azul de guedo es donde describo como se obtenía el colorante que se conoce como azul maya como podrán ver aquí tengo algunos productos químicos naturales que es el añil podrido la cal la sal y ahí tengo algunas fotografías que tienen que ver con los principales colorantes de México y luego en esta parte de acá en esta parte de acá ya tienen que ver con un montón de materiales pinceles aquí hay aquí hay agallas de roble por ejemplo que voy recorrentando del campo aquí tengo muestras de palo de mora aquí hay aquí hay palo de campeche palo de brasil y aquí aquí hay un montón de cosas que tienen que ver con artes plásticas hay desde tierras hay muchas tierras muy molidas muy molidas hay esencia de trementina o brea o lo que conocemos como copal aquí ya hay como resinas extraídas y un montón de tierras de muchos colores que son los que se aplican ya como colorante aquí tenemos el que le llamo azul de guedo que ya es un colorante este molido muy hermoso este ya es colorante como podrán ver tiene un tono muy turquesa muy hermoso este es el azul azul de guedo azul turquesa esta pared es digamos la cara la entrada la llegada al taller de guedo este y es una síntesis de lo que es los colorantes naturales lo que he estado proponiendo en mi último libro como podrán ver aquí hay reproducciones de de cosas prehispánicas este es un es una pieza de un búho con atributos de guajolote de la cultura teotihuacana este es un claloc y aquí hay una parte de un glifo de de pacal y estas y estas son y estas son de códices y esas son cosas que han hecho mis alumnos cuando vienen les preparo una pared como esta ellos preparan el estuco y luego les enseño cómo se trabajan los colorantes y como podrán ver quedan maravillosamente plasmados y los tengo aquí para probar que están expuestos a la intemperie a la luz solar y aún así permanecen y además si se van deteriorando es muy fácil restaurarlos cosa que estoy proponiendo en mi libro que se puede hacer puesto que tenemos los colorantes mejores del mundo tenemos la tecnología y el conocimiento de cómo se hacía desde antes de que llegaran los españoles por acá les voy a mostrar un par de esculturas esta es una pieza esculpintura le llamo yo porque está hecha sobre un un mosaico igual se reproduce aquí el búho con atributos de guajolote en mosaico de cerámica y del otro lado está la cabeza de un guerrero olmeca xicalanca de la cultura tlaxcalteca reproducido exactamente igual como se pintó hace más de ochocientos o mil años con los mismos colores aquí prevalece fundamentalmente los ocres en diferentes tonos un poco el negro del chapupote y desde luego el índigo el añil por acá tenemos algo similar pero pintado en una en una piedra volcánica que llamamos tesontle esta es una piedra de tesontle aquí se cortó y se preparó un estuco y este cuadrito es una reproducción fiel de un tablero que está en el tajín viejo allá en el tajín de la cultura totonaca aunque no la reconocen como cultura totonaca y de repente hago este tipo de esculturas con fierros viejos y yo mismo lo hago para demostrar básicamente de que aún es posible hacer esto en México tenemos todo para hacerlo en el tajín de que aún no 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 Gracias.